Un gobierno transparente proporciona información sobre lo que está haciendo, pone a disposición sus fuentes y bases de datos, y publica planes de acción por los cuales puede ser considerado responsable frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía y un permanente control social. Participación. Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas públicas y a facilitar el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos. Promueve la creación de nuevos espacios de encuentro y diálogo que favorezcan al protagonismo, implicación y deliberación de los ciudadanos en asuntos públicos. Colaboración. Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los problemas públicos, aprovechando el potencial y energías disponibles en vastos sectores de la sociedad. Ello supone la colaboración, cooperación y el trabajo coordinado no solo con la ciudadanía, sino con las empresas, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y demás actores, y permite el esfuerzo conjunto dentro de las propias administraciones, entre ellas y sus funcionarios transversalmente. Se puede observar estrategias que implican solo a gobierno, como leyes o políticas públicas, que implican necesariamente la interacción con la ciudadanía y sociedad civil, como coparticipación en la mejora de los servicios públicos, y a su vez aquellas estrategias que son formuladas desde la sociedad civil como herramientas web colaborativas. Los principios del gobierno abierto en acción. Dentro de la transparencia podemos tener portales de transparencia, mecanismos de rendición de cuentas, plataformas de acceso a datos públicos abiertos, normas de reutilización de información pública e interoperabilidad. Dentro de participación ciudadana podemos obtener plataformas de consulta ciudadana y rol activo en diseño y la formulación de políticas públicas, mecanismos de escucha activa y canales de doble vía, promoción de espacios para iniciativas ciudadanas, servicios digitales, peticiones en línea. Y dentro del principio de colaboración podemos obtener plataformas de trabajo colaborativo, iniciativas de codiseño, co-creación, co-producción de servicios, innovación abierta e inteligencia colectiva aplicada a la gestión pública, asociaciones público-privadas, públicos sociales, participación pública, involucrar a la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas, integridad gubernamental, luchar contra la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas, libertad de información, asegurar el acceso público a la información en el poder del gobierno, transparencia fiscal, ayudar a la ciudadanía a seguirle la pista al dinero, servicios públicos, hacer que los servicios públicos funcionen para las personas, transparencia en las industrias extractivas, asegurar que los ingresos provenientes de las industrias extractivas vayan en beneficio del público, datos abiertos, digitalizar y abrir los datos del sector público en pos del acceso a la información y transparencia.